Bueno, es una participación, no solamente de mucha gente, sino que la gente está muy interesada, ¿no? Y me parece que viene a llenar un espacio de mucha necesidad y también un poco vacante, ¿no? No hay congresos de Malvinas, ¿no? Y realmente nos comprometió a todos los argentinos, estuviéramos o no de acuerdo realmente. O sea que me parece que es verdaderamente muy importante una iniciativa como esta, ¿no? Yo me sentí muy cómoda y lo que yo expongo es lo que voy pensando a medida que hago mis investigaciones. Yo soy investigadora del Centro de Investigaciones Sociales del IDES y del CONICET. Soy investigadora superior y prácticamente toda mi vida en el CONICET yo trabajé sobre lo que hicimos los argentinos de nuestra única guerra internacional. Gracias por ver el video.